Hola a todos. Bienvenido a Análisis y Revista. Disfruta del espectáculo. La actriz Can Yaman continúa su gira azul en el Egeo con su amante de la locutora deportiva italiana Diletta Liatta. La famosa actriz y su amante italiano cenaron el otro día en un local de Gumusluk. La famosa pareja estuvo acompañada por la madre de Can Yaman, Golden Can, y el padre Guben Can. La belleza italiana tomaba fotos constantemente cuando admiraba la puesta de Sol y el Gumusluk. Llevando a Can Yaman de un extremo al otro entre la multitud, Liatta también examinó las fotos tomadas por su amante juntos. Liatta, que ha posado para Yaman muchas veces, tuvo que esperar cuando Yaman no rechazó las solicitudes de sus fans que lo conocían para tomar fotos. Al darse cuenta de Yaman, sus fans hicieron cola para tomar una foto con el actor. Después de una conversación de cuatro horas, Can Yaman y Diletta Liatta abandonaron el lugar y se dirigieron a sus vehículos. Can Yaman, que dejó sin respuesta las preguntas de los periodistas a la salida del lugar, guardó silencio contra todas las preguntas. Can Yaman, que ignoró las preguntas sobre los marcos de Diletta, su amante italiana, besando a Ryan Friedkin, aceleró sus pasos. El padre de Can Yaman, Guben Can, tuvo una desgracia. Tropezó con una roca y se cayó. La belleza italiana Diletta Liatta tuvo un shock a corto plazo cuando fue testigo de los momentos en que su suegro cayó al suelo y luego estalló en risa. En este momento, la madre de la actriz dio la buena noticia. Afirmando que Can Yaman y la belleza italiana están comprometidos, Goulden Yaman dijo, Insiala habrá una boda el próximo año. Goulden Yaman, que dijo es muy dulce para la futura novia, dijo, el anillo se ha usado y tenemos una boda el próximo año. Saben por sí mismos cómo será la boda dije. Mi hijo siempre fue feliz dijo madre Yaman, su cara se está riendo. Y ni una sola piedra en el dedo de la belleza italiana escapó de la atención. Gracias por mirar. Recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir vídeos. Adiós.